¡Hola! ¡Buenos días! Vamos aquí de Caminación Siki y he pensado Mira, pues es un buen momento para empezar a grabar el primer vlog del canal Y así veis un poco Helsinki y que hacemos en un fin de semana de visita a los familiares Seguramente vais a ir de compras a Mango, Zara y H&M Porque donde yo vivo no hay, evidentemente es un pueblo pequeño Y en Finlandia hay muy pocos Zara Y si queréis puedo hacer un haul en el canal próximamente A ver, depende de lo que pueda comprar y lo que encuentre Porque ahora con la pérdida de peso tengo los pantalones que me quedan enormes O directamente no tengo pantalones Así que nada, espero que os guste y que disfrutéis un montón Hasta luego Bueno, para la técnica en ratio, para echar gasolina Y yo que voy a ir al baño No sé si le vamos a dar de comer al gordito Que aquí las gasolineras son como pequeños centros comerciales Y hay pequeños centros comerciales con restaurantes En ratio donde el vive al gordos Y nada, esto es como una especie de gasolinera Pero es un poco diferente a las españolas Porque tienen como una especie de restaurante en el que tú puedes pedir lo que tú quieras Y también tienes como un McDonald's finlandés Que es el H&M Burger Y una pequeña tienda para comprar comida Nosotros aquí hemos comprado muchas veces comida en plan mal desayuno del día siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya estamos en Helsinki Estamos en el centro ahora mismo Y estamos de camino a un restaurante slash bar Que se llama número 9 Y vamos a comer allí Nosotros ya lo conocemos Hemos comido varias veces allí Y nos gusta bastante Está en el centro El precio está súper asequible Y la comida está muy rica Tienen variedad Tienen pasta Tienen carne Tienen hamburguesas Tienen así comida como Thai Y la verdad es que calidad-precio Bueno, ya estamos aquí Ya vamos yendo a Ostras Al restaurante Estamos en la calle U de Mankatu Aquí estuve trabajando yo Como cosa de cinco meses más o menos Y es una zona de artista Hay un montón de sitios como Tiendas de ropa Y peluquerías También Y muchos sitios así guays para comer Y cafeterías Que cierran muy pronto Galerías de arte Y el restaurante al que vamos Está en esta zona Que está súper bien Está muy muy cerca Este es el restaurante A ver si podemos meter el carro Si no lo sabemos Antes de que me la acabe entera Se ha pedido la ensalada de Friends Y yo me he pedido la hamburguesa ¿Cómo se llamaba mi hamburguesa? Montecarlo Está buenísima Para que veáis Y aquí tenemos al gordito Y nos hemos vuelto a meter en el coche Porque nos vamos a Mango Que son 400 metros de aquí a Campi Pero Nos vamos en coche Porque con el gordo Y hace frío Y está empezando a nevar Pero bueno Ya estamos aquí Así que nada A ver qué hay en Mango hoy Bueno Ya estamos Camino a casa de unos amigos A visitarle Y ya tengo mi súper café Así que estoy súper contenta Porque estoy en Roma No puedo Así que solo Ando aquí en Helsinki O No sé si en Turku Hay Starbucks Pero bueno Así que una vez al mes Una vez cada dos meses Puedo tomar café Y ya nos vamos de vuelta A Tapiola No sé si se ve Pero está nevando Y nada Vamos al coche Que dice ese Porque no sabe Si lo ha puesto bien o no A ver si Se ve Esto es lo que pasa aquí Hace un sol tremendo Nieva Hace calor Sol Se nubla Ahora tenemos el cielo Completamente gris Esto es todo lo que está nevando Es que no para de nevar No se ve Lo que nieva Lleva Lleva un montón Y Sebo dice Que no debería de llevar el café A casa de gente Pero me ha costado 7 pavos Me da igual No lo voy a dejar en el coche Así que Y ya de vuelta De noche Vamos a Voy andando De 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 Vamos a casa de mi prima Que nos vamos a quedar ahí A dormir Porque el gordis pelotis Está Un poco quejicoso Es lo que tiene Estar todo el día Fuera de casa Que Se ha portado Super bien Ha dormido Un montón Y ya está Por la tarde Claro Él ya ha dormido O sea que Ya no necesita dormir más Y Y bueno Pues Está un poco más Quejicoso Y como siempre Se porta mejor Cuando le saco Pues digo Pues voy yo andando Con el carro Y Sebo ha cogido El coche Y lo va a ir a aparcar Y va a llevar Las maletas Y tal Así que nada Bueno Pues nada No sé si ahora Voy a grabar En casa de mi prima O no Pero A ver Si me dejan Hola Hola Buenos días Vamos en el coche Camino a Isomena Que es un centro comercial Que hay aquí En Expo Que es donde hay Uno de los mejores Estaras que hay En En Finlandia Que está súper bien Tómalos Ya Si que no veo nada Bueno Pues nada Vamos de camino A ver que encontramos Y a disfrutar Un ratito de familia Que es donde hay Que es donde hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.